¿Qué pasa? Nada, solo hablábamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, querida. ¿Qué pasó? Nada malo. Es solo que Fatma Gula está preocupada. Tiene miedo de que vayas detrás de Mustafa. No lo hagas, por favor. No lo haré, no te preocupes. El señor Kadir me dijo lo mismo. No es conveniente que lo hagas. Bueno. Escucha. Sí. Pasado mañana es el cumpleaños de Fatma Gula. ¿En serio? Lo pude ver en su documento en la fiscalía. Es el 8 de junio. Pensé que ibas a decir algo malo. Deberíamos hacer algo, ¿no crees? Supongo que él también lo sabe. Intentará acercarse a ella. Él no puede hacer nada. Mañana el señor Kadir hablará con él. Estará asustado cuando se entere de que están escuchando su teléfono. No estoy tan seguro. Kerim, no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Ya basta. Me has dicho lo mismo unas 40 veces. Suficiente. Está bien. Me iré a dormir. Buenas noches. Me iré a dormir. Usted se encuentra. Suficiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y a dónde fuiste después? El señor Kadir tuvo que traer tu auto. Tampoco llegaste al restaurante. Te llamamos muchas veces. Evenine estaba preocupada. Por eso pregunto. ¿Dónde estabas, Kerim? Dímelo. Te contaré mañana. Tengo miedo, Kerim. Hiciste algo, ¿no? Por favor, dime qué hiciste. Mañana. Dímelo ahora. No, ahora no. No querías que te ocultara nada, pero tú sí lo haces. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me quieres contar? No es nada malo. Entonces cuéntame. De acuerdo. ¿A dónde vas? Espera, ya vengo. ¿Qué es? Mi idea era darte este regalo mañana. En tu cumpleaños. ¿Ah? Ábrelo. ¿Estuviste todo el día buscando un regalo para mí? Así es. No voy a perdonarte aun cuando esta caja sea así de grande. Todavía estoy enojada. ¿Te casarías conmigo? ¿Fatmagul? ¡Fatmagul! Lo siento. Yo no quería dañarte. Pensé que... Ya lo sé. Ya lo sé. No es tu culpa. Es la mía. No. Debes pensar que ya como... estamos casados, ya puedes acercarte un poco más. No. No es por eso. Es para que empecemos de cero. Ese vestido. Yo no soy igual que las otras mujeres. Lo sé. Volviste a sacar a la luz mi pasado. Me hiciste volver a recordar. ¿Fatmagul? Ese blanco... Ese blanco me recuerda a lo sucio que estábamos antes. No. No. Por favor, mírame. Yo quiero que empecemos todo de cero y olvidarnos de todo lo demás. Como quieras. Ahora no. Pero deberías usar ese vestido algún día para poder dejar todo atrás. Yo también quiero eso más que nadie. Podemos hacer los nedejas, Fatmagul. Si tú me ayudas, podemos eliminar ese mal recuerdo que hace que se abran las heridas del pasado. Eso quiero. Más que nada. ¿Qué es lo que? Más que nada. Al fin viniste. ¿Dónde estabas? Estábamos preocupados por ti. Nos tenías muy asustados. Nos preocupamos porque se demoraron mucho en aparecer. Estábamos hablando. Lo siento. ¿Por qué no nos dicen dónde estaban? Nos enteramos por tu jefe que te fuiste del taller. Está bien, tranquila. ¿Acaso lo haces para castigarnos o algo así? Ni siquiera estoy hablando del incidente que causaste. Ya hablé con él, Ebenayn. Tranquila. Lo lamenta. Está bien, es tema cerrado. Esperemos que sea verdad. Pusiste al señor Kadir en una situación difícil. Fue él el que se puso en una situación difícil. Bueno, les pido disculpas a todos ustedes. ¿Y para mí? A ti también. ¡Me trajiste un juguete! No, es un juguete, amiguito. ¿Qué hay dentro? Murat. ¿Qué es? Eh, es de Fat Magul. Regalo de cumpleaños. ¡Pero ábrelo! ¡Ahora no! ¡Quiero verlo! ¡Ahora no! 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 No. 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 Pero van a ser de todos modos. Pero se comen todo lo que hay. Mira, incluso están gordas. 17, 18, 19, 20. 21, 22. Hay 22 velas en total. Muy bien, que no se caigan. En la bolsa, adentro, adentro, adentro. Dame tu mano. ¡Tía! ¿Te vas a casar hoy mismo en la noche? No, ya te dije. No es el momento. Hoy tendremos una fiesta de cumpleaños. Me gustaría que mi mamá pudiera venir hoy. Pero vendrá el casamiento, ¿cierto? Quizás ahí pueden hacer las fases. Eso dice mi mamá. ¿Eso dice? Dice que ustedes ya no van a pelear nunca más. ¿Te dijo algo más por teléfono, Murat? Te cuento, pero no le tienes que decir a nadie. ¿Has visto a tu mamá? Ajá. Fue a mi colegio. Pero es secreto. No le cuentes a nadie. Si no, no podré verla. Sí, bueno, de acuerdo. Está bien. Dime, ¿cuánto fue? Fue ayer. Ah, ayer en la mañana. De ahora en adelante me verá todos los días. No me digas. Ya veo. Bueno, vamos. Aquí estoy. Ya llegué. Vamos, deja de hacer eso. Vamos, no trabajes en tu cumpleaños. Pero estaré trabajando en la cocina todo el día. Tómate el día libre. ¿Ah? ¿De verdad? Tú y Kirin pueden salir, ¿ah? Ah, no. No se lo metas en la cabeza. Si no, va a estar insistiendo hasta que salgamos. ¿Él espera la oportunidad? No digo eso, pero está esperando a que yo se lo pida. Entonces, ¿por qué no le das la oportunidad, ah? ¿Quieres algo especial? Pero no estoy acostumbrada a pedirle nada a nadie. Bueno, ya terminé afuera. Muchas gracias. Me voy a cambiar de ropa. Mokades habría reclamado si estuviera aquí. ¿Puedes ponerte la camisa que te planché? Me la pondré esta noche. Mira. Todos están ansiosos por lo de esta noche. Pero si es un día más. Para nada. Estaremos celebrando algo bueno por primera vez. Deja que nos entusiasmemos por esto. Kerim también llamó al señor Seifi. Vendrá Emre. Yo invité al señor Omer y el señor Kadir también estará aquí. Será una noche maravillosa. ¿Puede ser porque vendrá el señor Kadir? Ay, vamos. Es una broma. ¡Ya llegamos! ¡Famagul, llegó tu pastel! Claro, mencionas el pastel, pero de mí no dices nada. Ah. ¡Famagul, Kerim, ya está aquí! Compramos una torta linda, papá. ¡Y tiene 22 velas! ¡Saldrá mi edad! ¿Qué tiene? Vamos, cambiate de ropa y desayuna. O llegarás tarde al colegio. Dámela. No, vas a verla. Déjame verla, solo un poco. Dije que no. ¿Por qué no la dejas? Lo estás disfrutando. Eres un malvado. Tía tiene rosas. Es linda. Shh. Les voy a contar una cosa. ¿Qué pasa? Mukades fue al colegio a ver a Murat. Oh. Ella estaba allí cuando Rami pasó por ahí. ¿Murat te contó? Ella le pidió que no le contara nada a nadie. Mukades está tentando a su suerte, ¿no? Sabía que esto iba a pasar. Pero es su madre. Es normal que quiera ver a su hijo. Ya nos cambiamos de ropa. Vamos a sentarnos. Ven aquí. Rami, ¿sabes algo? Tengo que hacer algunas compras hoy día. Deja que yo lleve a Murat al colegio, ¿ah? Así puedes ir al restaurante con Fatmagul. Podemos hacer las compras juntos y te ayudo a traerlas. Ay, no. No, no. Tengo muchas cosas que hacer. No deberías dejar solo a Fatmagul. Puede que Kerin se vaya pronto. Bueno. Bebe Nain te llevará hoy al colegio. ¿Te parece bien eso? Ajá. Bien. Bueno, vamos entonces. Pondré mi torta en el refrigerador. ¡Oye! Déjame hacer esto a mí. ¡Ay, qué susto! Está bien, si igual no pude verla. Sin espiar. ¡Gracias! 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 Feliz cumpleaños, tía. Muchas gracias, mi amor. Mi querida hermana, que seas feliz siempre, siempre. Gracias, hermano. Espero que tengas un año hermoso. Ojalá. Querida, te deseo lo mejor del mundo. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Kerim, ya le dimos nuestros regalos, pero no hemos podido ver el tuyo. Él me lo dio ayer. Bueno, ahora cortemos el pastel. ¡Fatma Gul! ¿Bailarías conmigo? Bailemos. ¡Qué lindo! ¡Vayan! 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 ¿Bailaría conmigo? ¿De verdad? Sí, acompañemos a Fatma Kui Vamos, vamos a bailar No, te dije que no estoy de humor Ha sido una hermosa fiesta de cumpleaños Todo para que ella esté así de feliz Espero que siempre lo sea Feliz y sonriente No siento No te preocupes Sentémonos, siempre te piso cuando bailamos Es tu turno de bailar con Fatma Kui Es tu turno de bailar con Fatma Kui Hace mucho tiempo que no bailo Y tampoco soy muy buen bailarín No es tan difícil Solo tienes que moverte con la música Míralos Por fin están pasando cosas lindas en nuestras vidas A pesar de estar todos aquí Esta noche, juntos Es la mejor manera que tenemos de enfrentar esto Así es Es nuestro segundo baile El primero fue muy tenso Pero yo estaba tan entusiasmado como ahora El primero fue hermoso también Pero tus ojos están más hermosos Tendida Slight Tendida Y Tendida Gracias.